¿Qué tal amigos? Yo soy Janet Chabala y... Nick Tejá Mendes, estamos esperando aquí afuera desde el Palenque, esperando a que la Bombón Asesino ya esté a punto de salir y convivir con esta gente, ¿verdad Janet? Así es chicos de Jalapa TV, no se lo pierdan, va a estar muy muy cerquita de su pantalla para que ustedes puedan ver toda esa exuberante figura del Bombón Asesino. Y vamos a continuar más aquí en la Feria de Coatepec 2010. Es su sello. Las principales cadenas de televisión de habla hispana en todo el mundo le han abierto las puertas. Dos películas, diez telenovelas y cuatro discos hacen de su trayectoria una de las más respetadas en el mundo del espectáculo a nivel nacional e internacional. Un gusto darte la bienvenida Ninel aquí a Coatepec a esta Feria con Aroma de Café. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente esta noche? Muy lindo, la verdad estamos ya casi listísimos para entrar a, ahora sí que al show y muy contenta porque siempre la gente de Veracruz nos recibe con mucho cariño. Sí amigos de Jalapa TV, soy Ninel Conde, les mando muchos besos y que Dios los bendiga. Yo continúo aquí en este palencazo, que la verdad ya estamos esperando que salga Ninel Conde, el bombón asesino, con mucho aroma de café en esta expoferia de Coatepec y como pueden ver, pues todavía están ahí como que anunciando cosas de los gallos y todo esto, pero ya está todo el staff instalando el equipo, todo lo que son los instrumentos, monitores, etc. para que ya Ninel Conde venga con nosotros. ¡Gracias! 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 No me ruego nada más ¡Dale, dale! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muchas gracias por la invitación a toda la gente de Coatepec, un besote y gracias por su presencia. Gracias por ver el video.